El día de hoy nos encontramos con una gran tercia, tenemos aquí a nuestro amigo Huracán Ramírez, a nuestro amigo El Vago y el Transvesti para servirles. El día de hoy se vieron muy afectados porque acabó de llegar el dichoso Rayman y pues vino a nada más a molestarlos y ¿qué opinan de eso? No tenía nada que hacer aquí, esa lucha no le correspondía, además no tiene que hacer nada con el maestro. Mira lo que hace Rayman es buscar protagonismo, no tiene por qué meterse, ya les habíamos ganado a los rudos, más bien les ganamos a los rudos que se presentaron y este inútil viene. Quiere una lucha de puestas de dinacidad, su papá y él contra mi Huracán con todo gusto se las damos. Nosotros tenemos más experiencia y estamos más jóvenes que ellos dos. Así es, en efecto, Rayman no más vino a estropear las cosas, no más que yo demasiado tarde, porque nosotros fuimos más inteligentes y somos bien inteligentes y volvimos a obtener un triunfo. Lo que pasa es que Rayman se quiere agarrar de la fama del señor, esa es la situación que le pasa a él. ¿Por qué no entró antes? ¿Por qué no se subió antes? Él llegó cuando ya estábamos cansados por la lucha tan espectacular que le dimos a toda esa bonita gente. Lo que pasa es que Rayman está acabado, entonces busca tener protagonismo. Estaba en la lucha semifinal y los muchachos que vinieron le hicieron ver su suerte, entonces busca desquitarse. No vino amigo porque está grabando con tinieblas y es una disculpa que le pido yo a toda la gente, pero cuando quiera estamos completamente a sus órdenes. Sí, sí, sabemos de la capacidad del señor y su hijo. Ustedes vean, pueden entender la leyenda de, no sé, 40, 50 años, Huracán Ramírez es el mejor. Así es, familia bonita, los dejo con mi amigo José Daniel. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Más que nada, pues, participar en un evento, ¿no? Un evento que es aniversario luctuoso también, pues el señor Verdugo Naci, señor, que ya nos encuentra con nosotros, el sexto aniversario, ¿no? Sí, muy contento de estar aquí en este aniversario luctuoso y la verdad, pues hicimos mucho sacrificio para llegar hasta acá, hasta Guadalajara. Venimos en la camioneta, venimos seis elementos y los otros vienen aparte, vienen en un carro, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho gusto. Lo importante era convivir con todos nuestros compañeros. Digo, desgraciadamente las cosas a veces no se pueden, pero nosotros ahorita bajando nos sanitizamos, nos llenamos de gel y nuestro cubrebocas para no bajar la guardia. Sí, así como dice el maestro, este, él vino a Guadalajara y le enseñó a sus contrincantes lo que es Huracán Ramírez. El metiche, pues ya lo vieron ustedes, no puedo decirles, no tenía nada que hacer y ahí va de metiche, como dice mi compañero travesti. Él quiere colgarse la fama, está acabado y ahora quiere volver a resurgir gracias al maestro. Es correcto. Yo reitero una vez más lo que dice el maestro, venimos en un universal luctuoso, para mí es un gran honor estar con el señor y a este hermoso público y brindarles y decirles, recomendarles que no dejen de usar el cubrebocas, que sigamos mantiendo la guardia. ¿Para qué? Para que podamos tener este espectáculo bonito que a todos, a todos nos gusta y a nosotros como profesionales les damos, tratamos de darles lo mejor. Pues, ¿cómo se sintieron aquí en esa gran lucha? Se llevan la victoria, aunque al final llega el metiche de Rayman a juntarse con el señor, que quiere una mano a mano contra las máscaras. ¿Por qué no? Primero, un mano a mano en el estilo y después, después veremos si llega a máscaras. No, no tiene caso, a mí me gusta exponer mi máscara contra gente de valía, gente de categoría, este muchacho no tiene nada que hacer. Yo sé que tuvo problemas con la empresa mexicana de lucha libre con la empresa, no sé qué problemas haya tenido, no me interesan. También, Rayman, cuando era del bando técnico, era una persona muy especial, era un luchadorazo, pero al volverse rudo, no sé, le cambió, no sé, que mejor se vaya al psiquiátrico, allá lo pueden atender mejor que aquí en la arena, ¿verdad? Es correcto, es lo más que puede ser que ya Rayman, Rayman ha acabado. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos sus palabras por estar aquí con nosotros, Transvesti, Huracán, Ramiro Jr. y también Alvago, por estar aquí con nosotros, por parte de aquí en Selección 11. Cuídense, un saludo para todos y una feliz Navidad, y pónganse su cubrebocas. Happy New Year and Merry Christmas. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.